Todo el mundo lleva una sombra, y cuanto menos encarnada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Si una inferioridad es consciente, uno siempre tiene la oportunidad de corregirla. Pero si se reprime y se aísla de la conciencia, nunca se corrige y es susceptible de estallar repentinamente en un momento de inconsciencia. En todo caso, forma un obstáculo inconsciente que frustra nuestros propósitos más bien intencionados. Kar Jung. Todos tenemos un lado oscuro, un lado malvado, demoníaco lo podrían llamar algunos. Y es que resulta que nosotros tenemos muchas características que no quisiéramos que estuvieran en nosotros, y lo que hacemos es tratar de no verlas. Vamos relegando esas características negativas en la oscuridad de nuestra mente, haciendo como si no existieran. Pero resulta que, al hacer eso, no es que esas características desaparezcan, no. Lo que ocurre es que desde las sombras empiezan a controlarnos. Y si nosotros no nos hacemos conscientes de esos aspectos oscuros en nuestro interior, pues esos aspectos pueden empezar a controlarnos sin que nosotros nos demos cuenta con consecuencias devastadoras, con mucho peligro para nuestra vida. Si tú crees que en tu interior solo hay luz y que eres un ser extraordinario, pues te digo que vives en la más absoluta ingenuidad. Y esa ingenuidad es muy peligrosa. En este episodio de las notas del aprendiz, vamos a hablar de los importantes conceptos del gran psiquiatra y psicoanalista Carl Jung. Vamos a hablar del arquetipo de la sombra, cómo se forma, cuáles son sus peligros. Pero también, muy importante, vamos a hablar de los tesoros que esconde la sombra, porque resulta que en la sombra también hay grandes fortalezas nuestras. Y más importante aún, vamos a hablar acerca de cómo podemos integrar la sombra, cómo podemos asimilarla, cómo podemos darle luz a esa oscuridad para convertirnos en seres mucho más completos, mucho más profundos, más fuertes, más creativos, mucho más atractivos. Y de esta manera, pues podremos vivir una vida más extraordinaria, porque, escúchame bien, tú que eres gladiador, no naciste para vivir, no, no, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz, no sólo es importante, sino que es urgente, empecemos. Bien, Carl Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo que vivió entre 1875 y 1961. Fue uno de los discípulos más destacados de Sigmund Freud, pero, después de un tiempo, empezó a distanciarse de las ideas de Sigmund Freud y creó su propia teoría o su propio enfoque terapéutico, que llamó psicología analítica. La psicología analítica es una corriente psicológica que se enfoca en el estudio de la psique humana y sus diferentes dimensiones. Jung creía que la mente humana era mucho más compleja de lo que se había estudiado hasta ese momento y propuso una visión más amplia y profunda de la psique. En la psicología analítica se considera que la psique humana tiene diferentes niveles, como la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El objetivo de la psicología analítica es ayudar al individuo a integrar su inconsciente con su consciente mediante un proceso llamado individuación. Este proceso implica reconocer y aceptar las partes negadas o proyectadas de uno mismo, así como desarrollar el potencial creativo y espiritual propio. La psicología analítica utiliza técnicas como la interpretación de los sueños, la asociación libre, el análisis de los complejos y la imaginación activa para facilitar este proceso. Jung también además desarrolló la teoría de los arquetipos. Los arquetipos son como patrones de comportamiento, como personalidades universales, es decir, patrones que hay en la psique de todo el planeta y algunos de esos arquetipos son pues el arquetipo del héroe, el arquetipo del mago, el arquetipo de la madre y del que vamos a hablar hoy, el arquetipo de la sombra. La sombra es un arquetipo que representa el lado oscuro y oculto de nuestra psique. En la sombra se encuentran aspectos que suelen ser negados, reprimidos o proyectados fuera de nosotros mismos, pero que siguen siendo parte de nuestra psique y pueden manifestarse de formas disfuncionales o destructivas en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. La sombra es todo aquello que rechazamos o negamos de nosotros mismos por considerarlo inaceptable, vergonzoso, temeroso o doloroso de reconocer, como pueden ser nuestras tendencias agresivas, prejuicios, deseos sexuales, debilidades o nuestros miedos. Si no reconocemos nuestra sombra, corremos el riesgo de ser dominados por ella y de que nuestras acciones y decisiones sean guiadas por nuestros impulsos inconscientes y no por nuestra verdadera identidad consciente. Pues bien, la sombra, como lo hemos acabado de escuchar, son esos aspectos negativos que no queremos ver en nosotros. Tenemos miedos, tenemos debilidades, tenemos prejuicios, tenemos también odios, envidias, cosas que quisiéramos que no estuvieran dentro de nosotros. Pero lo que pasa es que cuando nosotros no reconocemos eso, cuando no las observamos y las aceptamos, las integramos en nuestro consciente, pues ejercen una gran influencia sobre nuestras decisiones, sobre nuestro comportamiento y muchas veces no somos conscientes de eso que está pasando, simplemente somos marionetas manejadas por ese lado oscuro nuestro. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las formas en las cuales se manifiesta la sombra? Pues muchas veces se manifiesta en la agresividad que tenemos. Hay veces que tenemos circunstancias que para nada pueden resultar muy complicadas o que nos pongan en peligro, pero tendemos a sobre reaccionar. Una pequeña tontería nos hace estallar en un alboroto de ira. Esas cosas normalmente son producto de la sombra. También podemos encontrar la sombra en nuestros deseos sexuales. Muchas veces tenemos impulsos sexuales que nos parecen inconvenientes, que no quisiéramos reconocerlos, pero ahí están. Y entonces esos impulsos sexuales cuando no los reconocemos, no los integramos, no quiero decir que actuemos de acuerdo a ellos, sino que por lo menos los observemos, pues esos impulsos también pueden generarnos problemas. Nos ocurre también con las proyecciones. En muchos casos vemos comportamientos en otras personas que nos desagradan y resulta que no nos damos cuenta que eso nos desagrada es porque nosotros somos así. Me acuerdo yo en mi caso que en algunas fiestas, por ejemplo, de niños, de compañeritos de mi hija, veía a niños que estaban por ahí comiendo un montón y que no se quitaban de la mesa de los aperitivos y estaban ahí zampando y se llenaban la boca. Y yo decía, estos niños, ¿cómo es posible que coman de esa manera y los papás no los dejan comer así? Pues resulta que ese fastidio que me producían es porque yo era así o durante gran parte de mi vida he sido así. Entonces eso es lo que se llama una proyección. Vemos cosas de otras personas que no nos gustan y entonces nos enfadamos, pero resulta que tenemos ese problema nosotros mismos. También nos ocurre cuando nos acercamos a cosas que son peligrosas, que son negativas, que son tóxicas. A veces tenemos relaciones que sabemos que son malas para nosotros, pero ejercen una poderosa atracción y en muchos casos pues tienen consecuencias muy negativas. En esos casos en los que nos acercamos a cosas peligrosas, pues muchas veces es la sombra la que nos controla. También ocurre cuando sobredramatizamos. Hay momentos en los cuales tenemos un gran estallido emocional que aparentemente no sabemos por qué, pero muchas veces es la sombra la que está produciendo esos estallidos emocionales. También la sombra suele aparecer con la impulsividad. A veces no somos capaces de controlar la comida, el juego, la bebida y con frecuencia es la sombra la que nos controla. Así que como hemos visto, la sombra se puede manifestar de muchas maneras negativas y puede tener consecuencias catastróficas en nuestra vida si no aprendemos a manejarla, si no la integramos y aprendemos a dominar esos aspectos negativos. Ahora bien, ¿cómo se forma la sombra? Pues bien, resulta que cuando nacemos, cuando vamos creciendo desde muy niños, pues nosotros vamos desarrollando nuestra identidad, vamos desarrollando nuestros gustos, sabemos cuáles son las cosas que nos gustan, tenemos ciertas creencias, algunas ideas en las cuales creemos, tenemos ciertos valores, cosas que consideramos importantes en nuestra vida. Pero resulta que muchas de esas cosas no son aceptadas por nuestra sociedad, por nuestra cultura, por nuestra familia. Sin embargo, no todos nuestros deseos, valores, creencias y opiniones son aceptados o aprobados por los demás o por nosotros mismos. Algunos de ellos son considerados malos, inmorales o inferiores. Estos aspectos reprimidos pueden incluir sentimientos como la ira, el miedo, la envidia, el deseo sexual, entre otros. También puede incluir aspectos de nuestra personalidad que no encajan con nuestra autoimagen ideal, como la debilidad, la falta de confianza o la inseguridad. Estos aspectos que no encajan con nuestra imagen ideal o con las expectativas sociales son reprimidos y relegados al inconsciente. Allí se acumulan y forman la sombra. La sombra es un arquetipo que representa el lado oscuro y oculto de nuestra personalidad. Es todo aquello que negamos o rechazamos de nosotros mismos por miedo a ser juzgados o rechazados. La sombra es una parte viva e indigesta de nuestro inconsciente que lucha por mostrarse y expresarse. Si no la reconocemos e integramos, puede causarnos problemas como neurosis o psicosis. Pues bien, ¿qué puede pasar, por ejemplo, cuando eras niño? Pues tenías ciertas apetencias, ciertos gustos, ciertas preferencias, pero vivías en una familia donde discutir, pelear era muy mal visto. Lo que buscaban en tu familia era que todo mundo dijera sí, sí, y que no hubiera nada de fricciones. Entonces, para ti, decir lo que quieres, hacer esfuerzos por conseguir esas cosas que buscas, pues era mal visto y entonces tú reprimiste la asertividad y te convertiste en una persona más pasiva simplemente porque en tu familia discutir estaba muy mal visto. Puede ser también que eras un artista o un deportista, pero en tu familia eso de ser artista o deportista estaba súper mal visto porque eso era cosa de vagos. Había que ser ingeniero, médico, abogado, profesiones respetables. Entonces, ese lado artístico, ese lado deportista, tú te lo callaste, lo hiciste a un lado, pero también sigue ahí. Puede ser también que tenías algunas inclinaciones sexuales que no eran las que se acostumbraban en tu época cuando eras niño y entonces esas inclinaciones sexuales las escondiste negándolas, pero ahí permanecían. Y estos lados oscuros, pues muchas veces son influidos por nuestra familia, son influidos por la cultura en la que nosotros estamos o por la sociedad en general. También pueden ser influidos por nosotros mismos. Por ejemplo, somos más tímidos o miedosos y no queremos que esa timidez o ese miedo haga parte de nuestra personalidad. Entonces, tratamos de ocultarlo o tenemos, por ejemplo, envidia de alguien y queremos también negar eso. Entonces, muchas veces somos nosotros mismos los que vamos contribuyendo a que se forme ese lado oscuro. Sin embargo, ahí en el lado oscuro no sólo hay cosas negativas, hay también cosas positivas, hay gran creatividad, gran fortaleza. Por eso es importantísimo tratar de asimilar esa sombra, hacer el trabajo que nos permite integrarla. Ese trabajo en psicología le llaman trabajo de sombra. Y cuando nosotros podemos darle luz a esa sombra, integrar ese lado negativo que tenemos, pues muchas cosas buenas aparecen en nuestra vida. ¿Y cuáles son algunos de esos aspectos positivos que llegan a nuestra vida por integrar la sombra? Pues el primero es la autoconciencia. Resulta que al integrar nuestra sombra, pues vamos a descubrir cosas que están en nuestro interior y que son negadas. Y esa capacidad de conocernos mucho más, pues nos permite aceptarnos y nos permite estar mucho más en paz con nosotros mismos. También nos ayuda a tener mucho más autocontrol. Como lo hemos dicho, muchas veces la sombra nos controla sin nosotros saberlo. Cuando nosotros conocemos esos aspectos negativos, podemos controlarlos y entonces podemos estar con un mayor dominio de nosotros mismos. Cuando la sombra nos controla, pues tenemos muchos comportamientos inconscientes, explosivos, que no sabemos por qué ocurren. Pero al controlarla, al darle luz a esa sombra, pues podemos entonces manejar esas partes y nos vamos convirtiendo en la persona que queremos ser en lugar de ser manejados por nuestro lado oscuro. Mayor confianza. Una de las cosas que ocurre también cuando controlamos nuestra sombra, cuando le damos luz, cuando la conocemos y la integramos, es que surge una mayor confianza en nosotros mismos. Resulta que ser capaces de mirar esos aspectos negativos, de conocernos mucho más profundamente, nos ayuda a aceptarnos. Nos sentimos más a gusto con nosotros mismos. Y hay una cosa que es muy, muy importante. Nos da mayor profundidad, mayor conocimiento, no sólo de lo que ocurre en nuestro interior, sino también de lo que ocurre en el interior de muchas otras personas. Entonces, esa profundidad, ese gran conocimiento acerca de la naturaleza del ser humano, hace que aumente nuestra confianza. Vamos con la siguiente. Empatía. Pues esto es normal. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando ves todas esas cosas oscuras que hay en tu interior, sabes también que hay en el interior de las otras personas esas mismas fuerzas. Entonces, tú eres menos propenso a criticar, a juzgar a otras personas porque sabes lo que hay en tu interior. Normalmente, las personas que más señalan a otros son las que viven más despistadas porque sienten un aire de superioridad, pero es porque no han visto todo lo que hay dentro. Cuando uno sabe todas esas cosas que hay en su interior, es mucho más difícil juzgar a otros. Y si uno los juzga sabiendo lo que hay dentro, es que es un hipócrita. Vamos con la siguiente. Paz interior. Pues efectivamente, cuando nosotros aceptamos nuestra sombra, ganamos mucha paz porque esos aspectos negativos que luchan por emerger, por hacerse notar, pues crean en nuestro interior mucho caos. Pero al aceptarlos, pues esas fuerzas oscuras se van calmando, las podemos integrar y lo que nace es paz. El trabajo con la sombra también produce liberación de energía creativa. Pues sí, cuando nosotros conocemos todas estas cosas que hay en nuestro interior, pues podemos aceptar esas vocaciones, esos impulsos y podemos darle una salida creativa. Muchas de las personas más encantadoras de la historia son personas que han trabajado con su sombra. Incluso muchas de las más creativas son personas que han dominado su sombra. Me acuerdo de Goethe. Goethe era una persona que era adorada por la mayoría de personas que la conocían. La gente que conoció a Goethe decía que tenía una personalidad magnética, súper atractiva. Pero era porque Goethe había hecho mucho trabajo de sombra. Eso lo podemos saber gracias a su obra Fausto, donde Fausto, el protagonista, pues tiene tratos con Mephistófeles, esa parte demoníaca que hay en su interior. Goethe conocía estas fuerzas, las integró y eso hizo que hiciera, y eso hizo que fuera una persona creativa y supremamente atractiva. Me acuerdo también de Robert Louis Stevenson, que escribió La Isla del Tesoro y escribió el caso del Dr. J. Killy Mr. Hyde, que habla de la sombra. Cuando uno lee los ensayos, las obras de Robert Louis Stevenson, ve que es una persona encantadora, que conoce casi como ninguno la psicología profunda del ser humano y por eso tiene mucha compasión hacia el ser humano. Quienes lo conocían también decían que era una persona encantadora, súper atractiva. O sea que ese trabajo con nuestra sombra nos hace personas mucho más creativas y también aumenta nuestro poder de atracción. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar con nuestra sombra? ¿Cómo podemos conocer esas cosas oscuras que tenemos, que estamos negando e integrarlas para que nos ayuden a darnos más fortaleza y profundidad y que nos ayuden a hacer personas más completas y más serenas? Trabajar con nuestra niñez. Pues una de las cosas que podemos hacer es remontarnos al pasado y empezar a observar nuestra vida desde nuestra niñez y poder empezar a mirar cómo los eventos más importantes de nuestra niñez pues han influido en nosotros. En muchas ocasiones puede pasar que, por ejemplo, cuando eras niño tu padre había tenido alguna aventura o le había sido infiel a tu madre. Y entonces, pues ese evento de tu niñez ha hecho que hoy en día desconfíes de los hombres y que seas una persona muy celosa y posesiva porque crees que todos los hombres tienen esa misma actitud que tuvo tu padre. Entonces, analizar ese tipo de cosas pues nos ayuda a comprendernos más. ¿Qué podemos hacer también? Analizar nuestros disparadores. Resulta que hay ciertas circunstancias que cuando las vivimos nos disparan, crean reacciones desproporcionadas en nosotros. Pueden ser los celos o pueden ser que nos sintamos víctimas o pueden ser inseguridades. Entonces, tenemos ciertas circunstancias que generan una gran reacción emocional. Observar esas circunstancias y empezar a preguntarnos por qué, por qué reacciono de manera tan exagerada, pues nos puede ayudar a encontrar la respuesta, a ver cuál es ese aspecto oscuro que está controlándonos. Otra de las formas también es llevar un diario, una de mis favoritas. Llevar un diario es súper efectivo. Por las mañanas, cuando te despiertas, empiezas a escribir, a transcribir lo que está contando tu mente. Los pensamientos los vas transcribiendo y vas viendo que el hecho de escribir lo que estás pensando te permite no sólo conocer esos pensamientos, sino que te permite conocer la intención detrás de ese pensamiento. ¿Por qué apareció ese pensamiento? Cuando tú observas tus pensamientos detenidamente, vas a encontrar la raíz de ese pensamiento, de dónde proviene. Y cuando empiezas a encontrar esas raíces, empiezas a descubrir tu sombra, empiezas a descubrir los verdaderos motivos detrás de tus pensamientos y de tus acciones. Un diario súper efectivo. Y otra cosa muy efectiva es meditar. A través de la meditación nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos. Y cuando podemos observar los pensamientos, como ya lo dijimos, no sólo conocemos esos pensamientos, sino lo que hay debajo, detrás de esos pensamientos. ¿De dónde surgieron o por qué surgieron esos pensamientos? Es decir, vamos conociendo las raíces de los pensamientos, lo cual nos da mucha más profundidad. Vamos a encontrar muchas cosas negativas, pero esas cosas negativas una vez las aceptamos con alegría, con serenidad, dejan de controlarnos y nos permiten entonces integrar esa sombra. Nos permiten ser seres humanos más complejos, más profundos, mucho más fuertes y más compasivos. Y ese es el trabajo de la sombra. Amigo mío y amiga mía, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí otro episodio de las notas del aprendiz cargado de valiosísimas lecciones. Yo en ti todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto, gladiador. Chao.